Argentina le acaba de ganar a Australia en un partido chivo y todos festejan, yo también, pero me permito recordarles que todavía no ganamos nada. De hecho, perdimos con Arabia y le ganamos a México, Polonia y Australia. Así que la verdadera acción va a empezar el partido que viene contra Países Bajos. Entonces, hablando de acción, entre partido y partido les voy a recomendar una peli de Holanda, precisamente, que se llama La Toma del Poder o Takeover y tiene condimentos de thriller y se estrenó en Netflix el 4 de noviembre pasado. Se centra en la historia de Mel Vandison, una joven hacker con altos valores éticos que sin querer bloquea una operación de una organización criminal internacional y por razones que no voy a contar, la acusan de asesinato. Bueno, y a partir de ahí se genera un lindo quilombito. Imaginate lo que sigue, ¿no? La persigue todo el mundo, hay mucha tensión, persecuciones, etcétera, etcétera, zaraza. A ver, no es una película grandiosa porque yo creo que por su temática y su estilo podía haber llegado bastante más lejos en todo sentido. Pero, si querés pasar un rato entretenido, sin tener que pensar mucho, puede ser un buen programa, por lo menos para este filme. A mí particularmente no me deslumbró, pero me gustó, me entretuvo y si no le buscamos mucho a la vuelta, le puedo decir a todos que cumple con el objetivo principal que es entretener. Así que voy a calificar a la toma del poder con 4.1 moscas.